Que hoy está de olomástico ¡Vamos! ¿Cómo bailamos? ¡Champaguasi! Saludos para los hermanos Nancy, Miriam, Alfredo, Elena y Jesús Piero Rojas para Lila Gozar de la Cruz para Pachamancas Anthony, Elanita Gutiérrez Delmir Gutiérrez ¡Vamos! Y vienen más saluditos para Ender Arenas Moisés Damián Blancas Lucho Gutiérrez, el popular tambor para Niceta Ballera, viuda de Gozar Keiko Hele y Abigail Gutiérrez Morales ¡Vamos Brenda! Meralí y Guadalupe Gutiérrez ¡Astete! ¿Dónde está Edson Gozar y Betty Solís De esta manera, bailando y gozando nuestro lindo carnaval Pachascuchano Con el barrio Uber con Champaguasi y con Felisa Carlos y con este temita volverte a ver para todos nuestros amigos que se encuentran lejos de nuestro Champaguasi Pachascucho a ti lindo Champaguasi a ti lindo Champaguasi que llegaste a este muy lejos con alegría a tus almas en nuestras fiestas del carnaval escucha a ti lindo Champaguasi que llegaste a este muy lejos con alegría con alegría a tus hermos en nuestras fiestas del carnaval ¡Aventuras, bellos momentos! que recordamos al reunimos de nuestro barrio de Champaguasi ¡Aventuras, bellos momentos! que recordamos al reunimos de nuestro barrio de Champaguasi ¡Vamos Champaguasi! ¡Saluda para la familia Núñez Bucha! ¡Lucinda Rosa Barrera! ¡Familia Barzola Huamán! ¡Familia Barzola Huamán! ¡Familia Igles! ¡Yanela Gallardo! ¡Y su linda Madrecita! ¡Y cómo goza Huerta! ¡Maltazán Rojas! ¡Machelli Torrejoz! ¡Y su linda Madrecita! ¡Lo matamos! ¡A ti lindo Champaguasi y ni yo que llegaste a este muy lejos con alegría a tus hermos en nuestra fiesta del carnaval ¡A ti lindo Champaguasi y ni yo que llegaste a este muy lejos con alegría a tus hermos en nuestra fiesta del carnaval ¡Aventuras, bellos momentos! que recordamos al reunimos en mi barrio del Champaguasi ¡Aventuras, bellos momentos! que recordamos al reunimos en mi barrio del Champaguasi ¡Vamos! 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 ¡Galvin Pizarre y sus lindos padres! ¡Gracias! ¡Gracias Champaguasi! ¡A Jorge Camacuatuco y su linda Madrecita! ¡Azaltos! ¡Qué dice Vladimir y Cristófer Núñez Mucha! ¡Ya no sufras! ¡Yadira y Yondra Currao! ¡Asima y la Maruja Astete! ¡Gracias! ¡Y un saludo también para nuestro amigo Henry, Maita Valero y esposa Abigail!